Amigas y amigos, les habla su amigo Julián Gaitán, del Grupo Calor. Yo siempre he compartido con ustedes mis corridos, mis canciones, mis alegrías, y todo lo que yo he ido haciendo a través de mi carrera con la música. Hoy, discúlpenme si les comparto esto que es algo muy triste para mí, ya que cuando uno pierde a un familiar, un ser querido, muy querido, como yo recientemente he perdido a mi padre, el señor Pedro Gaitán Sánchez. Mi padre acaba de fallecer hace un mes y algo. Y pues, se los presento él, para los que no saben, que él es el protagonista de mi canción, mi video, Mi Padre Campeón. Este es mi padre, mi padre campeón. Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta, un viejo madrugador. Para ordeñar a las vacas, luego enredando una riata, cuelga el becerro de pobo. Allá donde árbol hay tanto, corongoro y palo blanco, a cinchetes y espinos. Ay, donde perfuma el aire, es donde vive mi padre, ese señor campesino. Pero también quiero decirles que estoy muy, muy agradecido con Dios por habernos prestado a mi padre durante todos estos años, desde el 28 de enero de 1931 hasta el 17 de octubre del 2023, ya que él estaba por cumplir 93 años. Gracias a Dios por todos estos años de vida que le dio a mi padre y que nos permitió a mis hermanos y yo poder disfrutar a mi padre, compartir nuestras alegrías durante todos estos años, porque son cosas que no se olvidan. Tuvimos mucho, mucho tiempo compartiendo muchas cosas con mi padre y por eso le doy gracias a Dios. Y les decía, él fue el principal protagonista de este video de mi padre campeón. Así es que esos son bonitos recuerdos, que esos nunca, nunca se van a olvidar, nunca se van a borrar de mi mente. Y pues nada, que vamos a seguir adelante. La vida, la vida es así. Seguiremos cantando corridos y canciones. Su amigo Julián Gaitán y Grupo Calor. Mientras Dios me lo permita, estaremos en sus fiestas privadas o eventos públicos donde usted lo solicite. Ahí estaremos, Dios mediante. Y pues ahí les dejo este cachito del video de mi padre, mi gran campeón. Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo y mi admiración, mi héroe de mil batallas. Te vi luchar con firmeza y el peso de la pobreza jamás que te doble cara. Mi padre, mi rey de espadas, ya tu juventud se acaba y vas perdiendo terreno. Pero eres el vencedor, siempre serás el mejor, viejo pa' mí eres el bueno.